Jamás sentí en el alma tanto amor Y nadie más que tú me amó Por ti reí y lloré, renací, cambié Lo que tuve, di por tenerte aquí Ya sé que despedirnos es mejor Sufriendo pagaré mi error Ya nada será igual, lo tengo que aceptar Y hallar la fuerza en mí para este adiós Aléjate, no puedo más Ya no hay manera de volver en tiempo atrás Olvídate de mí y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate, ya dime adiós Y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléjate No voy a arrepentirme del ayer Amándote y ser mujer Por el amor aquel Por serte siempre fiel Hoy tengo que ser fuerte y aprender Aléjate, aléjate Aléjate, no puedo más Ya no hay manera de volver en tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir a solas con mi soledad Aléjate, ya dime adiós Y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléjate 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 No puedo más Ya no hay manera de volver en tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate Aléjate Ya dime adiós Y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléjate Aléjate Gracias por ver el video